Luego de muchos años en Juvenil de los Andes se logró por fin tener la oficina de ANSES Una oficina que con bombo y platillo, gente de Buenos Aires, Raberta en su momento, el intendente Muchos concejales y muchos funcionarios estaban contentos con esta excepción del gobierno nacional De poner una oficina que tanta falta hacía en nuestra localidad Mucha gente del campo, hace 60 kilómetros, 55 kilómetros, eran atendidos Hay gente que venía por el tema de la jubilación, hay gente que venía por un subsidio ¿Hasta cuándo? Donde se generó esta situación de que se cierra la oficina de ANSES en Junín de los Andes Quien también estuvo en esa apertura fue Todero Muy buenos días, gracias por venir nuevamente a Info de los Andes Y bueno, es así, ¿verdad? Sí, la situación que generó el presidente de la nación a Junín de los Andes Es sacarle a los vecinos y vecinas esa oficina que habíamos podido poner en la gestión pasada Ahora como diputado nacional vengo, pero por sobre todas las cosas como un neuquino más Que conoce la realidad de la provincia de Neuquén De esas personas que venían, como vino hoy una persona a hacer una pensión por discapacidad Que venía del área rural Y le tuvimos que decir que tenía que ir a San Martín De sacar un turno en San Martín Ir a hacer la pensión allá Y nos dice, no puedo ir, yo no tengo plata para ir a San Martín La verdad es que yo le digo al presidente de la nación Que hay gente de carne y hueso Que hay vecinos y vecinas que necesitan, que necesitan poder hacer los trámites Que se deje padear en las redes sociales y que se ponga a gobernar Que es lo que necesitan esos vecinos Que seguramente muchos lo votaron teniendo una esperanza Teniendo, esperando de que le pueda solucionar algunas situaciones Y hoy lo que está haciendo es tratándolos de casta Ellos son la casta a quienes ajusta A quienes le saca la posibilidad de hacer ese trámite Y nos pone siempre en eso de los argentinos de bien y los argentinos del mal Los argentinos del bien, los que trabajan Le hicieron los aportes y se pueden jubilar Y los argentinos del mal Aquellos que según él no le hicieron los aportes Según nosotros son aquellos que trabajaron toda la vida Y seguramente en algún campo o algún patrón no le hizo los aportes Y tampoco se puede jubilar O sea que a los dos los ponen en la misma situación Hoy la casta, la casta a quien está ajustando el presidente Milley En este caso es a Junín de los Andes A todos los habitantes de Junín de los Andes A los de Aluminé que van a tener que ir a Zapala Sacar un turno y ir a Zapala La verdad que realmente es de alguien que no conoce No sabe, no entiende la realidad social de una argentina Que no es la del Twitter, de una red social Junín de los Andes se caracteriza Igual que la zona de Aluminé Se caracteriza también por la gran distancia Que hay entre, en este caso Aluminé A Zapala Desde Junín a San Martín Cabe recordar que Junín de los Andes tiene la mayor cantidad De lo que es Comunidades mapuches En su égido Donde tiene que Tal vez hacerse 60 kilómetros Para llegar a Junín Para poder tener así Un servicio de Internet Para poder sacar un turno Con un costo alto de taxis O estar toda una mañana haciendo dedo Para que alguien lo trajera Que antes era distinto Porque antes venían a la oficina de ANSES Sabían que tenían un horario Y en ese horario de lunes a viernes estaban No, no, es así No entiende, no sabe Y no le importa Eso es lo peor Que no le importa Que pasen estas cosas De que alguien no pueda acceder Hoy estábamos en esa situación Venía una persona De una comunidad Llegó que quería hacer una pensión Por discapacidad Y le tuvimos que decir Que tenía que sacar un pasaje Y irse a San Martín de los Andes Que encima Si no hace el turno antes Por Internet No lo van a atender Porque le están prohibiendo A las oficinas atender sin turno La verdad que es una situación Complejísima Difícil Nos duele Vamos a hacer las presentaciones En la Cámara de Diputados Alertando sobre esta situación Porque no es solo Junín y Aluminé Es más de 60 oficinas en todo el país Que va a pasar Que está pasando esto Ya hoy la oficina de Aluminé Y de Junín Están cerradas No hay atención Ahora Yo te escucho Y pienso Siempre pienso en la gente La gente que Pagó Religiosamente Todos los meses Una Una jubilación Hoy viene para jubilar Si no la tiene O El Poder Ejecutivo Quien es el que administra ese dinero No lo da Para cada uno Y no brinda este servicio Que tengamos Que ir a una oficina cerca De nuestras casas Como ocurre en Buenos Aires Y en ciudades grandes Donde Me imagino que ANSESA ya sigue funcionando igual ¿O estoy equivocado Y se cerró también allá? No, no Se ha bajado Recurso humano De muchas oficinas Hay localidades Por ejemplo Centenario Centenario Quedó con Dos personas Para atender Una población De 70.000 habitantes La locura Neuquén Oeste Que es la otra De la segunda oficina De Neuquén Capital Quedó con cinco personas Están al límite Del cierre también Con lo cual Todo se va a centralizar En Neuquén Capital Que no va a dar abasto Para atender Se cerró cinco saltos Bueno, varias oficinas Que realmente van a complejizar Pero acá Hay otra cuestión Hay un trafondo Distinto Milei no piensa En estas personas En el área rural No piensa En Junín En Aluminé En Centenario Él lo que piensa Es que tiene que desguazar El ANSESA Para ir a las AFJP Cabe recordar Que él Fue una Un vendedor De la administración De la AFJP Sí, sí Él fue una persona Que trabajó en la AFJP Pero aparte Lo dijo Lo dijo Que lo iba a hacer Y el otro día En el discurso Dijo que iban a quedar Los dos sistemas Para que la gente elija Ahora Ahora El de la AFJP Te va a jubilar El ANSESA No te va a jubilar ¿Cuál elegís? Digo ¿Qué elección tenés? La situación va a ser esa Ya están frenando Programas Nadie puede sacar Un crédito Porque la concepción De este gobierno Es que Los jubilados Se van a morir pronto Y entonces No hay que darle crédito Eso es lo que dijeron Claramente Lo dijo Una Una ministra Del gobierno Que no había que darle crédito A los jubilados Porque se van a morir pronto Pero no es así Nadie tiene contados los días Hay gente que está Hasta los 110 años viviendo Pero aparte La encobrabilidad De los créditos De ANSES Es la más baja De todo El sistema De créditos De Argentina Es Ínfimo La encobrabilidad Que tenía Porque Se De traía Directamente Del 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 Aguinal Del sueldo Del jubilado Del ingreso Del jubilado Y Muchas veces Si pasaba algo Con ese jubilado Seguía en la pensión Y se Seguía descontando De la pensión O sea Es bajísimo La encobrabilidad Con lo cual Digo Hay todo un relato Por detrás Que hace este gobierno Que vive En ese mundo De las redes sociales El presidente No entiende Yo creo que El presidente Se está vengando De sus padres Él Lo dijo claramente En entrevistas Que ha tenido Que no tiene una buena relación Con sus padres No se lleva bien Con su mamá Y con su papá Y hoy se está vengando De un organismo Que le dio Derecho Que le dio la jubilación A su padre A su madre Se está vengando A través De esto Que está haciendo Pero lo hace Con cada vecino Cada vecina Con los habitantes En todo el país Los jubilados Son siempre Los retraídos Son siempre Los que están En la última fila Son siempre Los que menos cobran Porque yo siempre digo Esto Que el jubilado No tiene ese famoso 100% Gano 10.000 Cuando me jubiló Sibo Con los 10.000 Porque la verdad Que está este 82% Móvil En peleado Durante muchísimos años Ahora Cuando usted Estuvo al frente De ANSES ¿Recuerda la cantidad De gente Que venía A hacer un crédito? Si Venían muchísimas Personas A hacer crédito Y también Nosotros consultábamos Para qué Los hacían Los créditos Y en su gran mayoría Era para cambiar Un electrodoméstico Para pintar la casa Para hacer Alguna obrita Para Comprar algún regalo Con lo cual Esos créditos Los que generaban Un círculo económico De consumo Que si compra Electrodoméstico Hay una fábrica Que los tiene que hacer Que si compra Pintura Hay una fábrica Que hace la pintura Un vendedor Una ferretería Que vende Y un pintor Que hace una changa Que pinta Digo Eso generaba Generaba El circuito económico Y de hecho Nosotros Cuando Hicimos Yo recuerdo En una localidad Muy cerca Acá Las coloradas Hicimos Un operativo De crédito Con los jubilados Y jubiladas Nos decían Que se sentía En la localidad Y que había Circulante De dinero Y que Luego Obviamente Volvía Al estadio Y volvía Circular Y para eso Era el Fondo De Garantía De Sustentabilidad Del ANSES Bueno Esta gente Entiende otra cosa Cuando hablaron Del ajuste A la casta La casta Son los jubilados La casta Son los vecinos De Junín Es lo que Han venido Generando Desde que Ingresaron Y Siempre Basados En una mentira En una Cuestión De comunicar A través De Esas redes Sociales Que tienen Y de Medios Que obviamente Dicen Lo que el gobierno Les dice No va A otros medios A hablar A nadie Que le repregunte Al presidente Por lo que Está diciendo Ya Han pasado 100 días De este gobierno A nivel Nacional ¿Cuál es Su Análisis De estos 100 días Y cómo cree Que va a continuar De ahora en adelante La Argentina Mira Yo creo que Estos 100 días Han sido muy dolorosos Para los argentinos Y argentinas Ha sido Un gobierno Que como te decía Ajustó Directamente A los jubilados Ajustó A cada vecino Y a cada vecina En el costo Hoy tenemos Dolarizado La economía argentina Tenemos los alimentos Más caros Del mundo En dólares En valor dólar Son los más caros Del mundo Tenemos los combustibles Pagamos el combustible Más caro Que en Estados Unidos Que en Dubái Está todo Dolarizado Porque Como los neuquinos Sabemos Sobre todo Que cuando aumentan Los combustibles Nos aumentan Todos los bienes Y servicios Todo lo que compras Todo lo que usas Lo que gastas Te aumenta Porque te aumentaron Los combustibles Hay una mentira En esto del gobierno De que El combustible Tiene que valer A valor internacional El combustible Acá adentro De hecho Todas las empresas Petroleras Les fue muy bien Durante el gobierno Pasado A ninguna empresa Petrolera Se estaba yendo Ni se fundió Les fue Realmente bien Tanto que Baten récord De producción De gas De petróleo Continuamente Y están haciendo Obras Estaban haciendo Obras El año pasado Siguen con Esas obras A costo De las empresas Por gestión Privada El oleoducto Del Val El duplicar Vaca Muerta Sur Todos los Gasoductos Que se hicieron Y que se están Haciendo Estamos exportando Petróleo Ahora Todo eso Lo planificaron Con el valor Que teníamos En noviembre Del petróleo No con el que pusieron Y duplicaron Ahora Eso Es una ganancia Extraordinaria De las petroleras Que se la generó Mi ley Pero con el bolsillo Tuyo Con el bolsillo De cada vecino De cada vecina De Junín De la provincia De Neuquén Y de Argentina Eso están Transfiriendo Miles de millones De dólares A las petroleras Sin ninguna necesidad Villarroel La vicepresidenta Dio un aumento Para todos los diputados Milley Hizo que eso Se bajara Pero En una conferencia De prensa Hace unos días Dicó que El diputado Tiene que ganar Más Porque está ganando Poco ¿Es así? Mirá La situación La vicepresidenta Lo hizo con el Senado Martín Menem Que es el presidente De la Cámara de Diputados Lo hizo con Con los diputados Lo que habían aumentado Era un Un 30% La situación Es una situación Compleja Nosotros expusimos Que el aumento No nos parecía En este momento Pero que Digo Hay una gran mentira También ahí Del presidente Quien se aumentó El 48% Cuando lo descubrimos Los diputados De Unión por la Patria Salió Diciendo Que esto era algo Que Cristina Había dejado Mentira Porque en enero No habían Enganchado A los funcionarios Ministros Presidentes Y en febrero Si lo hicieron O sea Una mentira Del presidente Lo cierto Lo cierto Es que Los sueldos De los diputados Y diputadas Nacionales No son sueldos Bajos Si son mucho Más bajos Que De cualquier Trabajador De organismos Nacionales Si son mucho Más bajos Que cualquiera De los tuiteros Que tiene Nombrados El presidente En el gobierno Nacional Digo Si son mucho Más bajos Que muchos Otros sueldos No obstante Digo No es un mal sueldo El que tienen Los diputados Y en relación A lo que hay En la sociedad Y la situación Que tenemos Digo Pero ahora El presidente También miente En todo esto Miente Cuando hace Los despidos En el estado Fijémonos La situación Que se va a dar Ahora acá En Junín De los Andes Con aquellos Que son Las personas Que trabajan En parques Nacionales Los brigadistas Yo quiero saber El 31 Dicen que El 31 De marzo Se quedan Sin trabajo Todos los brigadistas ¿Quién va a pagar Los incendios Eso? Si hay un incendio Después del 31 De marzo ¿Quién lo va a pagar? Si hay que hacer Un rescate Acá en la montaña ¿Quién lo va a ir A rescatar? ¿Un tuitero Que nombró Con dos millones Y medio De pesos El presidente Ahí en Casa Rosada? ¿Va a ir A los mantazos A un incendio? ¿O se va a escalar El Lanín Para rescatar A alguien? Yo la verdad Que creo Que el presidente No sabe No conoce Tampoco pregunta Tiene personas Para preguntarle Cerca Hay un desinterés También Por quienes Lo acompañan Diputados Diputadas Niegan El medio ambiente Todas cosas Que hablamos ¿Te acordás Cuando estábamos En la campaña? Que en la entrevista Que me hiciste acá Yo en esa entrevista Dije que Mi ley Iba a cerrar El ANSES De que iba A ir a las AFJP De que no creía En el medio ambiente Esas cosas Las dijimos En la campaña Nosotros Bueno Las está cumpliendo Mi ley Dijo que iba A dolarizar La economía La dolarizó Nos llevó Los precios Los combustibles En valor dólar Los alimentos En valor dólar Todo lo que consumimos En valor dólar Ahora Los bolsillos De cada uno De ustedes No tienen dólares Siguen en peso Y a valor histórico Recuerdo En una de las tantas Entrevistas Que le hicieron A mi ley Donde decía De que El sueldo Iba a volar En dólares Porque Como iba a estar En dólares Iba a volar En dólares Entonces La economía Iba a volar En dólares Y también Los precios Iban a volar En dólares Entonces De esa manera El dolarizar Iba a estar muy bueno Pero estamos viendo Como bien decís vos Que tenemos Los combustibles A precios Internacionales Muchos de los Insumos Que se importa A precios Internacionales Pero el sueldo Sigue siendo El más bajo De Latinoamérica Si, si Generó una situación Complejísima Y hoy Sacó un decreto En el cual Le vuela La inflación De diciembre De enero De febrero De marzo Y de abril A los jubilados Por toda la inflación De este periodo Solo reconoce Un 12% En junio Si La inflación De abril De mayo Y de abril Es mayor Que la de junio Recién ahí Le va a subir eso Si no se lo baja Van a quedar La pérdida Que van a tener Los jubilados Y pensionados De esta mitad De año De gobierno De Miley Es mucho mayor Que la pérdida Que tuvieron Durante todo El gobierno De Macri Y durante todo El gobierno De Alberto Fernández Cuando Hablas esto De La pérdida Me imagino Que es lo que se está pensando Para este encuentro En Córdoba ¿Tenés idea? No Yo creo que va a fallar Ese encuentro El pacto de mayo Que va con una extorsión Detrás A los gobernadores Que le aprueben La ley ómnibus Que le aprueben El El DNU Que hoy está matando A todos los argentinos Y argentinas Que son todos Estos precios Que suben La luz El gas Que les está viniendo A todos Los aumentos Que el gas No lo van a poder pagar Va a ser Tremendamente caro Lo que va a venir De gas Dentro de dos meses Un mes Más Va a ser Tremendo Lo que le va a venir A los vecinos Y vecinas De gas Ya lo Lo hicieron Las audiencias Públicas Ya sacaron El decreto Va a venir Un valor Exorbitante De gas Que le aprueben Eso es la condición Para tener El pacto De mayo Yo creo Que va a fracasar Ese pacto No hay Ninguna cosa Podés arreglar Cuando tiene Una condición Extorsiva De arranque Y no creo Que ningún Gobernador Se vaya A prestar Para eso Si La situación De los comerciantes Pero también Le va a venir Al usuario A la casa También Le van a venir Los aumentos Más allá De que Los aumentos Que generó El gobierno Nacional De mi ley En el costo De la energía El EPEM Tiene La distribución O sea El valor Que te cobra El EPEM Por llevar la luz A tu casa La más cara Del país El EPEM Es la distribuidora Más cara Del país Pero aparte El valor De la energía Que mi ley Está poniendo La situación Es complejísima Ahora Un comercio Que va a hacer Va a trasladar A sus productos Todo ese costo Quien lo va a terminar Pagando El consumidor El laburante El monotributista El jubilado La jubilada Va a terminar pagando Esa diferencia Del mercado Pero aparte Va a tener La propia También El aumento En su luz En su gas También Hace aproximadamente 20 días Se hablaba De la Próroga Por las energéticas Las represas Las represas ¿Cuál es su opinión? El gobierno nacional Ya tomó Una determinación Que es Mantenerlas privatizadas Y a partir De la decisión Unilateral Unilateral Del gobierno nacional Sin preguntarle A las provincias Nosotros estamos Totalmente En contra Habíamos planteado Un sendero De trabajo Ya en el gobierno Anterior De trabajo En conjunto Con las provincias Los recursos Son de las provincias Veo muy bien Veo muy bien Que las provincias Estén pensando seriamente En cobrarle el agua A esas represas Porque el recurso Para generar A partir de las represas Es el agua Es el agua Pero bueno Es un proceso Que se va a dar En unos días más Obviamente Que acompañamos A las provincias En ese reclamo Y queremos Y hemos trabajado Y hay proyectos Presentados Para que las represas Estén Sean parte De las provincias En el trabajo En las licitaciones De las represas Bueno bien A los vecinos Y vecinas De Junín De Aluminé De las localidades Afectadas Por lo del ANSES El reclamo Reclamar Fuertemente A partir de las autoridades Yo sé que Los intendentes Ya están Fuertemente Trabajando en esto Igual que los concejales Pero las instituciones Intermedias Todos tienen que Lo mismo que Para con parques nacionales No hay que dejar De reclamar Por la situación Lo que genera Estos despidos Pero el Servicio Que no va a estar Que es lo que Necesitan los vecinos Y vecinas Por otro lado Toda esta situación Que está generando El gobierno nacional Hay que reclamarle También a los Diputados Y diputadas Que son quienes Lo representan A los senadores Y senadoras Que son quienes Representan A los habitantes De que Defiendan De que reclamen Por estas situaciones Pero también Por los ingresos De los neuquinos Y neuquinas En la cámara De diputados En la cámara De senadores Es donde se votan Esas leyes Que envía El gobierno nacional O el DNU Se tiene que votar Ahora ya fue rechazado En la cámara De senadores Ahora le toca A la cámara De diputados Bueno Yo estoy convencido Yo voy a votar En contra del DNU Porque es El DNU Es lo que está Generando Todos estos aumentos Indiscriminados A cada uno De los vecinos Y vecinas Que ha generado Esta situación Complejísima Que tenemos En la vida Diaria De cada uno De los argentinos Y argentinas Bueno Hay otros diputados Y senadores También Que tienen que Acompañar No solamente Los de Unión por la patria Presidente Deje las redes sociales Póngase a gobernar La gente Que se atiende En estas oficinas Es de carne y hueso No tiene redes sociales No tiene Para acceder Por internet Viene desde Muy lejos Usted le cerró Las oficinas No puede hacer Los trámites No puede acceder A la jubilación No puede acceder A la asignación universal Fíjese Lo que está haciendo Póngase a gobernar 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 Día Y Han Póngase Unidades Quítarf Thgrown Quít Póngase Gracias.